¿Qué es Antiguarte Europeo? Antiguarte Europeo se dedica a lo que es la comercialización y fabricación de muebles para hogar y para proyectos, ya sean hoteles, escuelas, restaurantes. Nosotros utilizamos MicroSip desde hace 15 años, gracias a la recomendación de nuestro contador. Prácticamente casi todos, desde cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, compras, ventas, nómina, contabilidad y bancos. Creo que los dos sistemas que más nos funcionan es inventarios y contabilidad. Nosotros manejamos piezas y son piezas, cantidades bastante grandes. Entonces el hecho de tener exactamente cuánto se compra, cuánto se traspasa entre los mismos almacenes que nosotros tenemos y poder checarlo, algo a mí en lo personal que me funciona mucho son los cardex, para poder saber cuándo se traspasó y en qué remisión salió. También eso a mí me funciona mucho. Y contabilidad por el hecho de que el sistema de MicroSip va tan a la par de los requerimientos que lleva ahorita el SAT. Bueno, la diferencia con otros sistemas es la facilidad del uso. Yo insisto mucho en eso porque otros sistemas son, es muy complicado, a veces el soporte no es tan bueno y en MicroSip el soporte que tenemos para el uso es bastante efectivo. Lo que comentaba hace rato, tan solo a mí en los inventarios, es algo muy sencillo, es compra, entra, salida, se checa. No como en otros sistemas que es estar revisando, estar ingresando folios cuando MicroSip te lo da nada más al buscar las claves. Tenemos tres empresas en Antiguarte Europeo, la comercializadora, la fabricante y lo que tenemos en banco. Entonces las tres empresas las tenemos en MicroSip y podemos cambiar de una a otra sencillamente. Es muy buena, realmente yo lo recomendaría. He preguntado a otros compañeros que están en otras empresas, qué sistemas usan y yo les recomiendo mucho MicroSip por lo mismo que comentábamos antes. La sencillez y el soporte que se ha tenido es algo que algunas empresas no lo tienen o que tardan muchísimo para irte a arreglar algún detalle y aquí es constante. Y también he visto a otras compañeras, mi compañera de contabilidad, cuando tiene problemas es marco, lo hablo y lo solucionan al instante. Eso es algo muy efectivo también, el servicio al cliente, ese es un distingo que tiene MicroSip.